¡Aplausos! 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 Decídete, 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 por Jesucristo, Jesucristo ha comprado su victoria con gran poder, Él te ha dado su espíritu para vencer, danzones Jesucristo, hallarán, victoria, paz y costo, de verdad, Decídete, por Cristo, y tendrás completa libertad, Cuando el Jesucristo hallarás, victoria, paz y costo, de verdad, Decídete, por Cristo, y tendrás completa libertad, Levántate, levántate, decídete, decídete, ¡Vá, vá, vá, levántate!